¿Cómo están mis queridos niños y papitas del Aula Verdes? A distancia deseo y todo se encuentren muy bien. Recuerden tener sus manitos súper limpiecitas para poder estar súper sanitos desde casita. ¡Excelente! ¡Muy bien! Hoy vamos a conocer más de los números. ¿Estás listo y lista para seguir aprendiendo juntos? ¡Excelente! Porque yo también estoy súper lista para poder empezar. ¡Muy bien! Te cuento que mis amigos los cerditos están construyendo una casa de ladrillos porque le temen un poco al malvado lobo. Entonces, vamos a contar cuántos cerditos están construyendo su casa. ¿Me ayudas? ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho! ¡Muy bien! Pero luego llegó un cerdito más para poder ayudar y rapidito terminar de construir la casa de ladrillo. Entonces, contemos cuántos cerditos en total están construyendo la casa. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con el cerdito que acaba de llegar, ¡9! ¡Muy bien! ¡Hoy vamos a conocer más del número 9! ¡Hola, número 9! ¡Hola, número 9! ¡Hola, hola! ¡Hola, número 9! ¡Excelente! Vamos a recordar entonces su trazo del puntito. Voy a subir, llego al puntito y bajo. ¡Excelente! Y le coloco su coronita porque es el número que estamos conociendo. Ahora, aquí tengo algunas tijeras. Tengo que contar y agrupar solamente 9 tijeras. ¿Me ayudas a contar? ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, vamos a agrupar. ¡Excelente! ¿Cuántas tijeras he agrupado? 9 tijeras. ¿Y cuántas tijeras no he agrupado? 1, porque falta para que puedan ser 9. ¡Vamos! Ahora, aquí, nuevamente tengo el trazo del número 9. Vamos a empezar del puntito. Del puntito voy a subir, voy a llegar al puntito y luego voy a bajar. ¡Excelente! ¡Muy bien! Y le coloco su coronita porque es el número que estamos conociendo. ¡Muy bien! Recuerda que ahora tenemos que pintar 9 círculos. Vamos a contar cuántos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Muy bien! ¿Pero necesito 10? No, necesito pintar 9. Entonces, pintemos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Muy bien! Y aquí tengo mi amiga la recta numérica. Vamos a buscar dónde está el 9. Recuerda que el 9 está después del 8. ¡Muy bien! Aquí está el número 9. Ahora vamos a saltar. ¿Me ayudas? ¡Listo! Tenemos que saltar por cada número hasta llegar al número 9. Empezamos del 0. Del 0 voy al 1. Del 1 voy al 2. Del 2 voy al 3. Del 3 voy al 4. Del 4 voy al 5. Del 5 voy al 6. Del 6 voy al 7. Del 7 voy al 8. Y del 8 voy al 9. ¡Excelente! ¡Muy bien! Tenemos aquí el número 9. Recordemos su trazo. Empezamos desde el puntito. ¡Muy bien! ¡Vamos! Del puntito avanzo, llego al puntito y bajo. ¡Excelente! ¡Muy bien! Y su coronita. Ahora, aquí tengo algunos casilleros. Falta completar con algunos números. Si aquí está el 1, ¿quién sigue después del 1? ¿Quién sigue? ¡Ayúdame! ¡2! ¡Muy bien! Si aquí está el 2, ¿quién sigue? ¡3! Y después del 3, ¿y después del 3? ¡4! Y después del 4, 5. Y después del 5, 6. Y después del 6, 7. Y después del 7, 8. Y después del 8, 9. ¡Muy bien! Ahora, tengo que buscar qué número está antes de. Por ejemplo, aquí está el 9. Antes del 9, 8. Antes del 8, 7. ¡Muy bien! Antes del 7, 6. ¡Excelente! Antes del 6, 5. Antes del 5, 4. Antes del 4, 3. Antes del 3, 2. Antes del 2, 1. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Continuamos! Ahora, aquí tengo algunos números. Tengo el 3. Tengo el 5. ¿Verdad? También tengo por aquí el número 9 y el número 2. Aquí tengo algunos deditos levantados. Tenemos que unirlos según la cantidad de deditos levantados con cada número. Por ejemplo, aquí tenemos el número 3. ¿Dónde puedo ver 3 deditos levantados? ¡Muy bien! Aquí, mira. 1, 2, 3. Entonces, lo 1. ¡Excelente! Aquí tenemos el número 5. ¿Dónde hay 5 deditos levantados? ¡Muy bien! 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo voy a unir. Ahora, aquí tenemos el número 9. ¿Dónde tengo 9 deditos levantados? ¡Excelente! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Muy bien! Ahora, aquí tengo el número 2. ¿Dónde tengo 2 deditos levantados? ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡1, 2! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora, vamos a recordar el trazo del número 9. Del puntito. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Del puntito. Llego al punto y bajo. ¡Excelente! ¡Vamos, vamos! Recordemos el trazo del número 9. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Que sí se puede. Del punto. Llego al punto y bajo. Tú en casa tienes esta cartilla. Con tu plumón puedes reforzar el trazo. Ahora imagina que están los puntitos imaginarios esperándote. ¿Listo? ¡Vamos! Llego al ahí y bajo. ¡Muy bien! Llego y bajo. ¡Listo! Llego y bajo. ¡Muy bien! Llego y bajo. ¡Excelente! ¡Muy bien! Muchas gracias. No olvides reforzar lo aprendido. Nos vemos muy pronto. ¡Goodbye!